Marcas muchos goles seguidos en varios partidos, eres un equipo goleador, cuando no los marcas de una manera continuada, han sido dos partidos en los que has dominado parece que te falta algo y hoy sin embargo le hemos dado a eso la vuelta. Yo creo que tenemos que estar un poco por encima de ese tipo de comentarios, de situaciones y confiar en lo que hacemos. Nos hemos propuesto desde el principio hacerles un partido incómodo, sabemos que es un equipo que si no le presionas desde arriba sabe manejar bien el balón y te hace el partido difícil y creo que hemos entrado muy bien. Estamos en una posición muy bonita, muy buena, con 36 puntos y en cuarta posición y bueno, está claro que a estas alturas nadie te da nada por esa posición y hay que hacer la buena a final de liga y para eso vamos a pelear. Yo creo que son números muy muy buenos, haciendo una segunda vuelta, sabemos que es muy difícil hacerla a este nivel, pero nosotros vamos a intentarlo haciendo una segunda vuelta como esta y yo creo que lo que bien he dicho antes en Euskera que hace 10 años era ganar la liga, ahora sabemos que eso es imposible pero bueno, son puntos de Champions y no queremos que nos saquen de ahí.